Desde el momento que entro en el túnel de vestuario, estoy mentalizado para darlo todo los 90 minutos. En el fútbol nadie te regala nada. Te lo tienes que ganar todo a pulso. Avanzando palma a palma y dejándote la piel en el terreno de juego. En el próximo partido, puedes ser un espectador más del Camp Nou o animar desde la edad con toda tu fuerza y convertirte en un titular mal. Tú eliges. En el próximo partido nos dejaremos la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!